El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Buenas tardes, bienvenidos al sorteo El Sinoano. El sorteo más importante de la costa cálida colombiana. Hoy es 6 de diciembre del año 2021. Nos encontramos en la hermosa ciudad de Montería para llevarles la transmisión del sorteo 10.321. Le recordamos el número ganador de la noche de ayer, 3154. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas, el delegado de la Gobernación de Córdoba, Roberto Arbeláez. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Recordamos que el resultado de la lotería los puede consultar en www.record.com.com. Y bien, las balotas se han detenido. El número 6, primera, el número 7, segunda balota, el número 5, tercera balota, el número 9, en la cuarta balota. 6, 7, 5, 9, 6, 7, 5, 9, 6, 7, 5, 9, 6, 7, 5, 9, es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Recuerde, juegue el Sinoano. Si mucha plata quiere ganar, feliz tarde.